Un tipo de lípido que aumenta los niveles del colesterol bueno y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Además, este ácido posee propiedades antibacteriales y antifúgicas. También cabe destacar que el agua de coca es una excelente fuente de hidratación debido a su alto contenido en electrolitos, compuestos por minerales como el sodio o el potasio, lo que favorece la rápida absorción de los nutrientes en el organismo. Es lo ideal para hidratar a un niño cuando está enfermo de vómito, fiebre y diarrea. ¿Cómo integrar el coco en nuestra alimentación? El coco es un alimento que no debe faltar en nuestra alimentación y aunque parezca difícil, se puede integrar en diversas recetas. En platos principales, por ejemplo, como sopas, arroz, salsas y postres, bizcochos, galletas o helado o conservitas de coco. Una receta muy veraniega es el smoothie de frambuesa y arándanos con leche de coco. Por aquí le vamos a dejar la receta de frambuesas y arándanos con leche de coco. Para elaborar esta bebida vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 150 ml de leche de coco, 50 gramos de frambuesa, 50 gramos de arándanos, 250 miligramos de yogur natural, un puñado de espinaca y una cucharada de frutas. Una vez tengamos todos los ingredientes, mejor si estos están fríos, los debemos mezclar y triturar en una licuadora hasta obtener una bebida con consistencia y color uniforme. Una vez conseguido, puedes servirlo en copas altas, decorándolas con arándanos, frambuesas o coco rallado arriba. Esta receta, ¿qué contiene? Vitamina C, potasio, fibra dietética y además es baja en colesterol y sodio. También está llena de antioxidantes propios, de los arándanos y las frambuesas. Bueno, te invito a que te hagas tu smoothie de coco o tu bebida de coco y la incluyas en tu dieta diaria. Nos vemos en otro capítulo de Ecología y Salud. Bye, bye. No olvides darle like, dedito arriba, seleccionar la campana para que pueda avisar, invitarte cada vez que nosotros colguemos un video.